y hermanas bienvenidos a esta Sagrada Eucaristía de hoy jueves primero de febrero de dos mil veinticuatro. Iniciamos cantada. Bautízame Señor con tu escenito Bautízame Señor con tu escenito Déjame sentir el fuego de tu amor Alguien en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Alguien en mi corazón Señor Ilumíname Señor con tu escenito 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor Alguien en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Alguien en mi corazón Señor En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo permanezca con todos nosotros Y con tu Espíritu Amados hermanos y hermanas Celebremos dignamente esta Sagrada Eucaristía Pidiéndole perdón al Señor por nuestros pecados Yo confieso Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos Que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Amén Dios Todopoderoso tenga piedad y misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Amén Señor, Señor, Jesús Ya no quiero seguir Amén Señor, Jesús Poner mi corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesitas encambiar, Señor Porque todo lo que hay dentro de mí Necesitas encambiar, Señor Oremos Señor, concédenos amarte con todo el corazón Y que nuestro amor se entienda también a toda la humanidad Por Jesucristo nuestro Señor Quien contigo vive y rey En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Oramos en esta Sagrada Eucaristía por el eterno descanso de Víctor Manuel Cárdenas Cruz Emma Monteros García Lucía Hernández Muñoz Tomás Octaviano Aguirre de los Ríos Escuchemos la palabra de Dios Lectura del primer libro de los Reyes Estando ya próximos a morir David hizo estas recomendaciones a su hijo Salomón Yo emprendo el viaje de todos Ánimo Sé un hombre Guarda las consignas del Señor tu Dios Caminando por sus sendas Guardando sus preceptos Mandatos Decretos Y normas Como están escritos En la ley de Moisés Para que tengan éxito En todas sus empresas Donde quiera que vayas Para que el Señor cumpla la promesa Que me hizo Si tus hijos Saben comportarse Caminando sinceramente En mi presencia Con todo el corazón Y con toda el alma No te faltará Un descendiente En el trono de Israel David Fue a reunirse con sus antepasados Y lo enterraron En la ciudad de David Reinó en Israel Cuarenta años Siete en Hebrón Y treinta y tres En Jerusalén Salomón Le sucedió En el trono Y su reino Se consolidó Palabra de Dios Que alabamos Señor Tú eres Señor Señor del Universo Bendito eres Señor Dios de nuestros padres Israel Por los siglos Tú eres Señor Del Universo Tú son Señor La grandeza Y el poder La gloria El esplendor La majestad Porque tuyo Es cuanto hay En el cielo Y en la tierra Tú eres Señor Del Universo Eres Rey Soberano De todos De ti Viene la riqueza Y la gloria Señor Del Universo Tú eres El Señor Del Universo En tu mano Está el poder Y la fuerza Tú engrandeces Y confortas A todos Eres Señor Del Universo Aleluya 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 Está cerca El reino De Dios Conviértanse Y crean En el Evangelio Aleluya 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 El Señor Es nuestro Rey Aleluya 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 El Señor Es nuestro Rey Cantando el Señor Cantando el Señor Porque ha hecho Maravillas Son de escala De la victoria Su sangre De la victoria Aleluya 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Yo reclamo el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús llamó a los doce y los fue enviando de dos en dos. Dios, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundo, les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más. Pero ni pan, ni alporca, ni dinero suelto en la faja. Que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y les digo, quédense en la casa donde entren hasta que se vayan de aquel lugar. Y si en un lugar no los reciben ni los escuchan al marcharse, sacudan el polvo de los pies en testimonio contra ellos. Ellos salieron a predicar la conversión. Echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querido hermano y hermana. Hoy nos presenta la liturgia y especialmente el santo evangelio. Nos habla sobre la autoridad que tiene Jesús. Los de dos en dos. Para ir a predicar. Ahora, recordemos que después de haber tenido un grupo de doce, pasó a setenta y dos. Así que mandó treinta y seis grupos de dos en dos. ¿Para qué? Para que pudieran anunciar, para que pudieran predicar, para que pudieran dar a conocer el nombre del Señor. Dándoles autoridad sobre los espíritus y monos. ¿Para qué? Para que los espíritus y mundos sean derrotados, sean eliminados, sean aplastados. Y permanezca el único Dios y Señor Jesucristo, el Dios de la vida. Ese espíritu y mundo a todos nos lo ha dado. Es decir, que todos tenemos esa, ese don en nombre del Señor, no en el mío propio, ese que en nombre del Señor, de poder expulsar espíritus malitos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón, solamente un bastón, para que pudieran apoyarse. Al parecer había sitios bastante delicados, donde tenían que tener un sostén para poder no caerse. Entonces, eso era una tarea que ellos tenían que cumplir. Que no llevaran ni pan, ni alforca, ni dinero. Ninguno de esos trenes, ni pan, ni alforca, ni dinero. ¿Por qué? Porque el obrero merece su salario. Es decir, que donde vaya el misionero, el pueblo, la comunidad debe responder. Eso hasta hoy sigue vigente. Eso no es que ya pasó. No, eso sigue vigente. Y por eso el pueblo de Dios, la comunidad cristiana, debe saber si el sacerdote tiene la facilidad o el misionero de poder ir a su región y usted como comunidad responder por su estadía allí en esos, durante esos días. Que llevasen solamente sandalias, pero no una túnica de refuerzo. Unos zapatos, sandalias, sí, que podían ir con los pies calzados, pero con una sandalia, unos zapatos suaves, unos zapatos ligeros, unos zapatos sultuosos, finos. Que no llevaran túnica de refuerzo, no llevaran un traje de refuerzo, una sola túnica. Es decir, allí está enseñando el Señor la austeridad, el ser austeros, el poder ser que caminemos nosotros siempre a la voluntad del Señor. Que deben quedarse en la casa donde ingresen, donde lleguen, y en esa casa comer en primer lugar de lo que les sirva. No se puede ser exigente. Hay que comer de lo que les den. ¿Sí? Hasta que se vayan de ese sitio. Ahora bien, hay unas recomendaciones para la comunidad que no sabe acoger, que no sabe recibir al misionero, al sacerdote. Dicen que si en un dado caso, hay en una comunidad, en un pueblo, donde estén, y los rechazan, que no los reciban, que no los acogen bien, entonces deben salir de esa comunidad, de ese pueblo. Y al llegar a la orilla del río, o llegar al vehículo, al sitio donde van a subirse para poder marcharse, hasta el polvo de los pies, sacudirlo, como signo de maldición. Esa es la peor maldición que le puede caer a una comunidad, a una familia, a una población. Que un misionero, un sacerdote tenga que hacer eso. Mire, es bíblico. No es invento del sacerdote, no es invento del misionero. Lo está diciendo el mismo Jesús, hasta el polvo de los pies, en testimonio contra ellos. Contra, eso significa maldición, desear el mal. Porque es una comunidad que no es bien a los ojos de Dios. Ellos salieron a predicar. ¿Y qué salieron a predicar? ¿Cuál fue la misión en esa predicación? La conversión. De saberse convertir. Recordemos las lecturas del domingo 21 de enero. Esas lecturas nos hablaban directamente de lo que es la conversión. Conviértanse y crean el Evangelio. Lo que nos van a decir también próximamente el 14 de este mes, cuando tengamos el miércoles de ceniza. Que nos van a ungir en la frente con la ceniza y conviértete y creen en el Evangelio. Ellos echaban demonios. Ungían a los enfermos y los curaban. Entonces, ungir a los enfermos, sanar a los enfermos. El nombre del Señor. No es el misionero, no es el sacerdote como tal. Es Cristo. Por medio de ese misionero, de ese pecador. Que un que y salva. Que esa palabra de Dios, queridos hermanos, nos lleve a nosotros a encontrar siempre con Él. Hoy le damos gracias a Dios por la vida de nuestros hermanos. Juan Pablo Querés Cuella, Rodolfo Vivas Tribín, Ilina Ibargüen Gómez. Queridos hermanos, que la paz de Cristo el Señor habite en cada uno de ustedes. Les bendiga, les fortalezca y les conceda a ustedes esa bendición que les va a acompañar hoy, mañana y siempre. Y así como el Señor en esta lectura del día de hoy está invitando a ir a caminar, a anunciar, a proclamar y a predicar a su sagrado evangelio la buena noticia, ustedes puedan tomar las riendas también en su hogar, en su trabajo, con sus amigos, con sus familiares, con sus seres queridos, con aquellas personas que se relacionen día tras día para hacer presente el reino de Dios. Para que así como ustedes han recibido esa bendición de Dios y la seguirán recibiendo, ustedes también se la puedan transmitir a todo aquel que se encuentra con ustedes y ustedes le hablen del camino del Señor. Que la paz de Cristo el Señor les bendiga, les acompañe y les protege los libres de mal y peligro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, y que les conceda muchos años más de vida. Presentamos nuestras súplicas al Señor y a cada una de ellas respondemos diciendo todos. Señor, concédenos seguirte con todo el corazón por la iglesia para que sea testimonio de la riqueza del Evangelio para la humanidad entera en cada ciudad, en los países donde Jesús no es conocido y en los que es obligado violentamente a callar. Oremos al Señor. Señor, concédenos seguirte con todo el corazón por los sacerdotes, los misioneros, los laicos comprometidos con el anuncio del Evangelio en regiones pobres y perseguidas que encuentren el apoyo de los gobiernos locales, acogida y colaboración en los pueblos donde prestan su servicio. Señor, concédenos seguirte con todo el corazón por las personas ancianas y por los que están gravemente enfermos y se acercan como David a la muerte, que puedan vivir este paso en la cercanía de sus seres queridos y con la serena confianza en el abrazo misericordioso de Dios. Oremos al Señor. Señor, concédenos seguirte con todo el corazón por todos nosotros para que tomemos conciencia de que también somos enviados por Jesús a cumplir una misión en la construcción de su reino en este mundo y proclamemos su palabra ahora más que nunca. Ahora, oremos al Señor. Señor, concédenos seguirte con todo el corazón. Tú que por medio de tu Hijo resucitado has derramado sobre el mundo tu Espíritu Santo, enciende nuestros corazones con el fuego de este mismo Espíritu y en especial a tus hijos Juan Pablo Jerez Cuellar, Rodolfo Vivas Triviño, Lina Ibargüen Gómez, a quien en este día les está regalando un año más de vida. Oremos al Señor. Señor, concédenos seguirte con todo el corazón por los enfermos, Monseñor Jorge Iván Castaño Rubio, Sacerdote Atún Ramos Cuesta, Sacerdote Carlos Alberto Álvarez, Sacerdote Julio Andrés Bernal Cristancho, Blanca Lidia Aguirre Hernández, Dora María Aguirre Hernández, José Antonio García Vega, Luz Alejandra Cárdenas Aguirre, Alejandra Cárdenas Aguirre, Luciana Aguirre Hernández, Emma Cárdenas Aguirre, Marta Yolanda Segura Claros, Margarita Claros de Segura, Federico Enrique Pacheco Falón, Cecilia Morales Unprinz, Fraser Perea Quiñones, Adriana Rueda Herrera, Guadalupe Cacique, especialmente los que no tienen los recursos para buscar la medicina, para que el poder sanador que Dios se manifieste hoy en ellos y les dé la salud corporal y espiritual, oremos al Señor. Señor, concédenos seguirte con todo el corazón. Tú que eres el juez de vivos y muertos, otorga a los difuntos que creyeron en ti la remisión de todas sus culpas, ya que los has llamado a cada uno de tus hijos, hermanos, familiares, padres y abuelos, a tu santo reino. Te pedimos por nuestros hermanos y familiares difuntos, Víctor Manuel Cárdenas Cruz, Emma Montero García, Lucía Hernández Muñoz, Tomás Octaviano Aguirre de los Ríos, para que los lleves al regazo de la mansión eterna que tienes preparado para cada uno de los que cumplen tu santa voluntad. Te pedimos, Padre, que a nosotros que aún peregrinamos en este mundo, danos un lugar junto a ellos en tu santo reino el día que tú nos llames a compartir en la casa de tu morada eterna. Oremos al Señor. Señor, concédenos seguirte con todo el corazón. Recibe, Padre Santo, las súplicas que te hemos presentado por Cristo nuestro Señor. Amén. Tal como soy, Señor, ¡Acepta-me como ofrenda de amor, como un sacrificio de amor! ¡Acepta-me como ofrenda de amor, como un sacrificio de amor! ¡Acepta-me como ofrenda de amor, como un sacrificio de amor, como un sacrificio de amor! ¡Acepta-me como ofrenda de amor, como un sacrificio de amor! ¡Acepta-me como ofrenda de amor, como un sacrificio de amor! ¡Acepta-me como ofrenda de amor, como un sacrificio de amor! ¡Acepta-me como ofrenda de amor, como un sacrificio de amor, como un sacrificio de amor! ¡Acepta-me como ofrenda de amor, como un sacrificio de amor! ¡Acepta-me como ofrenda de amor, como un sacrificio de amor! ¡Acepta-me como ofrenda de amor, como un sacrificio de amor! ¡Acepta-me como ofrenda de amor, como un sacrificio de amor! ¡Acepta-me como ofrenda de amor, como un sacrificio de amor! ¡Acepta-me como ofrenda de amor, como un sacrificio de amor! ¡Acepta-me como ofrenda de amor, como un sacrificio de amor! ¡Acepta-me como ofrenda de amor, como un sacrificio de amor! ¡Acepta-me como ofrenda de amor, como un sacrificio de amor! ¡Acepta-me como ofrenda de amor, como un sacrificio de amor! ¡Acepta-me como ofrenda de amor, como un sacrificio de amor! ¡Acepta-me como ofrenda 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 de amor! discípulos diciendo tomad y comed y todo de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo acaba la cena, tomé este cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus amigos discípulos diciendo tomad y bebed y todo de él porque este es el cáliz de mi sangre y sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es Jesucristo, sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Y pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestros obispos Víctor Manuel Ochoa, David y Edgar de Jesús García, Quil y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad y el amor. Recuerda, Padre y Santo, a nuestros hermanos, amigos y familiares difuntos por quien te ofrecemos este sacrificio eucarístico para que tú lo recibas en su santo, en tu santo rey y le permitas contemplar la luz de tu rostro. Víctor Manuel Cárdenas Cruz, Emma Montero García, Lucía Hernández Muñoz, Tomás Octaviano Aguirre de los Ríos. A ellos, Señor, y a cuando descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Ten piedad y misericordia en todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios y Madre Nuestra, San José, su частísimo esposo, los apóstoles y los mártires, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por él, con él y en él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de Cristo Jesús, digamos con fe la oración que él nos enseñó diciendo todo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados. Por tu bondad y misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras nosotros esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté y permanezca con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos nos damos el saludo de la paz y parto de la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo como signo de paz. Hijo y Espíritu Santo. Hijo y Espíritu Santo como signo de paz. Hijo y Espíritu Santo como signo de paz. Hijo y Espíritu Santo como signo de paz. Este es Cristo el Cordero de Dios Él nos quita el pecado del mundo Dichoso los invitados A participar de su cuerpo Y de su sangre Señor No soy digna De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme El cuerpo y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Nos guarden para la vida eterna Amén Comunión espiritual Creo Jesús mío Que está real y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo sacramento Del altar Os amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo Ahora sacramentalmente Venir al menos espiritualmente A mi corazón Y como si ya Os hubiese recibido Os abrazo en mi uno del todo a ti Señor No permitas que jamás Me aparte de ti Amén Llamó Jesús a los doce Y los fue enviando De dos en dos Dándoles autoridad Sobre los espíritus Y mundos Les encargó Que llevaran Para el camino Un bastón Y nada más Pero Ni pan Ni alforja Ni dinero Suelto En la faja Que llevasen Sandalias Pero no una túnica De repuesto Y añadió Quedaos en la casa Donde entréis Hasta que os vayáis De aquel sitio Y Si un lugar No os recibe Ni os escucha Al marcharos Sacudidos El polvo de los pies Para probar Su culpa Ellos salieron A predicar La conversión Echaban muchos Demonios Ungían Con aceite A muchos Enfermos Y los curaban La fuerza Del sacramento Me alcanza Siempre Y en todas Partes Para que yo Me comporte Con responsabilidad Porque yo Siento Necesidad De estar Un rato Con nuestro Señor Santa María Avertirla A buscarme Acerquémonos A comungar Cantando Todo Aleluya 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 Yo soy La luz Del mundo Dice el Señor El que me sigue No camina En las tinieblas Sino que tendrá La luz De la vida Aleluya 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 Señor Al Señor Aleluya Aleluya Subo, perdí, llenándome, cambiándome mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más se irá vivo. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más se irá vivo. Mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Hay una oscila, 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 quedándome, cambiándome mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Santa María, llena de la presencia de Dios, durante los días de tu vida aceptaste con toda humildad la voluntad del Padre. El maligno nunca fue capaz de enredarte con sus confusiones. Ya, junto a tu hijo, intercediste por nuestras dificultades, como lo hacemos pidiendo por nuestros hermanos de las familias Cárdenas Aguirre. Con toda sencillez y paciencia, nos diste ejemplo de cómo desenredar el laberinto de sus vidas. Y al quedarte para siempre, como Madre Nuestra, pones en orden y haces más claros los lazos que les unen al Señor. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, la que con corazón materno desata los nudos que entorpecen nuestra vida. Te pedimos que recibas en tus manos a tus hijos de las familias Cárdenas Aguirre y que les libres de las ataduras y confusiones con que les hostiga el que es hoy nuestro enemigo. Por tu gracia, por tu intersección, con tu ejemplo, líbranos de todo mal. Señora Nuestra, desata los nudos que le impiden a los miembros de estas familias unirse más a Dios, para que libres de toda confusión y error. Señor, lo encontremos en todas las cosas, tengan en él puestos sus corazones y puedan servirte siempre en nuestros hermanos. Amén. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre, bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre, bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre, bendito, alabado y adorado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. ¿Quién te amará tanto que de amor por ti muriera? Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. ¿Quién te amará tanto que de amor por ti muriera? Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. ¿Quién te amará tanto que de amor por ti muriera? Señor Jesús, imploramos tu gracia de bendición y sanación por todos y cada uno de los que en este día se comientan a nuestras oraciones para que tú les des la salud corporal y espiritual delante de tu presencia de Jesús presente en medio de nosotros. Te pedimos, Padre, que por intercesión de San Buenaventura por quien nos unimos en oración para dirigirnos a ti, nos den la gracia de permanecer siempre fieles en tu regazo. Traspasa, dulcísimo Jesús y Señor mío, los senos más escondidos de mi alma con el suavísimo y saludabilísimo dardo de tu amor y que de una verdadera y pura caridad, tal como la que llenaba el corazón de los santos apóstoles, a fin de que desfallezca y se derrita solo en amor tuyo y en deseo de poseerte. Que ansíe por ti, que desfallezca en tus atrios y que no aspire más que a verse libre para unirse contigo. Haz que mi alma tenga hambre de ti, oh pan de los ángeles, alimento de las almas santas, pan nuestro cotidiano, lleno de fortaleza, de dulzura, de suavidad. Que a cuantos con él se nutren, hace sentir las delicias de su sabor. Oh Jesús, a quien los ángeles desean siempre contemplar, haz que mi corazón sin cesar tenga hambre de ti, se alimente de ti y lo más profundo de mi alma sea regalado con la dulzura de tus delicias. Que mi corazón tenga siempre sed de ti, oh fuente de vida, manantial de sabiduría y de ciencia, río de luz eterna, torrente de delicias, abundancia de la casa de Dios. Que no ambicione otra cosa sino poseerte, que te busque y te encuentre, que a ti me dirija y a ti llegue, en ti piense, de ti hable y todo lo haga en gloria y gloria de tu nombre, con humildad y discreción, con amor y deleite, con facilidad y afecto, con perseverancia hasta el fin. Y que tú solo seas siempre mi esperanza, toda mi confianza, mis riquezas, mi deleite, mi contento, mi gozo, mi descanso y mi tranquilidad, mi paz, mi suavidad, mi olor, mi dulcedumbre, mi alimento, mi comida, mi refugio, mi auxilio, mi sabiduría, mi heredad, mi posesión, mi tesoro, en el cual estés siempre fija, firme y hondamente arraigada, mi corazón y mi alma. Amén. Señor Jesús, tú eres el Dios de la vida, el Dios de la salvación, y nos da la oportunidad de poder comunicarnos contigo. Por eso nos unimos al pobrelo de así Francisco, para que sea él que interceda ante el Hijo Jesucristo por todos y cada uno de nosotros. Amado Señor Jesús, en este momento me presento ante ti para agradecerte por las bendiciones que tú me concedes día a día. Te agradezco por mi familia y por cada uno de mis seres queridos. Gracias porque sé que, aunque somos personas imperfectas y llenas de maldad, tú siempre estás cuidando de mí y me provees cada una de mis necesidades. Perdóname por mis ofensas cometidas, por las acciones con las que te he ofendido. Disculpa mis pensamientos, mis feas actitudes y con los cuales te he faltado, alejándome de tu presencia. Perdona, perdona, si yo te he sido, he sido mala con mi prójimo, si me he dejado llevar por el egoísmo, lastimando a algunas personas. Concédeme el discernimiento necesario para así tener un corazón humilde y poder pedir perdón a todo aquel que le haya fallado. De mí, una persona digna con un sentir dispuesto a servirte en cada momento de mi vida. Que yo sea usada como instrumento en tus manos y que a donde quiera que vaya, lleve tu palabra. Ahora, coloca en mí ese don de servicio, el cual es necesario con el fin de poder cumplir con el propósito que tú tienes establecido en cada uno de nosotros. Así como lo dice tu palabra, que sirvamos por amor los unos a los otros. Amén. 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 Señores, Dios nuestro, hoy el mundo necesita, y tú mismo lo has dicho, rogar al dueño de la miez para que mire operarios a su miez, y necesitamos operarios, sacerdotes, santos, que se comprometan contigo, con el pueblo que tú le has encomendado. Por eso, con San Pío XII, nos unimos en este momento orando por la santidad de los sacerdotes, de tus ministros. Oh Jesús, pontífice eterno, buen pastor, fuente de vida, que por singular generosidad de tu dulcísimo corazón, nos has dado nuestros sacerdotes, para que podamos cumplir plenamente los designios de santificación, que tu gracia inspira en nuestras almas. Te suplicamos, ven y ayúdalos con tu asistencia misericordiosa. Sé en ellos, oh Jesús, fe viva en sus obras, esperanza inquebrantable en las pruebas, caridad ardiente en sus propósitos. Que tu palabra, rayo de la eterna sabiduría, sea por la constante meditación, el alimento diario de su vida interior. Que el ejemplo de tu vida y pasión se renueve en su conducta y en sus sufrimientos para enseñanza nuestra, y alivio y alivio y sostén en nuestras penas. Concédeles, Señor, desprendimiento de todo interés terreno, y que solo busquen su mayor gloria. Concédeles ser fieles a sus obligaciones, con pura conciencia hasta el postrer aliento. Y cuando con la muerte del cuerpo, entreguen en tus manos la tarea bien cumplida, dales Jesús, tú que fuiste su maestro en la tierra, la recompensa eterna, la corona de justicia en el esplendor de los santos. Amén. Amados hermanos, el mundo está dividido por el odio, por las guerras, por la violencia. En este día oramos igualmente por la paz del mundo entero y por la paz en nuestra localidad y en nuestros hogares. Nos unimos con San Francisco de Asís orando por la paz. Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensas, ponga yo perdón. Donde haya discordia, ponga yo unión. Donde haya error, ponga yo verdad. Donde haya duda, ponga yo fe. Donde haya desesperación, ponga yo esperanza. Donde haya tiniebla, ponga yo luz. Donde haya tristeza, ponga yo alegría. Oh maestro, haz que yo no busque tanto el ser consolado como consolar. El ser comprendido como comprender. El ser amado como amar. Porque dando es como se recibe, olvidando es como se encuentra, perdonando es como se es perdonado, y muriendo es como se resucita la vida eterna. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Bendito sea Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada Concepción. Bendita sea su santa e inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José su castísimo esposo. Bendito sea San José su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles Y en sus ángeles y en sus ángeles. Que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre. Hijo. Y Espíritu Santo. Descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Amén. 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 Dios Padre de bondad y misericordia derrama la gracia de tu santo espíritu sobre todos y cada uno de nuestros hermanos, amigos y familiares y especialmente tus sacerdotes religiosos y religiosas consagrados que se encuentran enfermos para que tú les devuelvas la salud corporal y espiritual. Y te pido Padre que a todos los que hemos participado de esta sagrada Eucaristía en este día y a quienes les está regalando un año más de vida, les bendiga, les acompañe, les protege, les libre de tomar el peligro. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.